Oh, pues es que esto pasa cuando todo mundo se queja de lo que uno hace, luego de la explosión ocurrida en Tlauelilpan, y los respectivos cuestionamientos al actuar del ejército, al saber que, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, había comenzado a chambear sobre el asunto, AMLO supuso que era nomás para echarle tierrita a los efectivos que él tanto defiende, pero no. Fue la propia CNDH la encargada de desmentir a AMLO, no se interpuso ninguna queja o demanda por inacción en contra del ejército, como aseguró el presidente. Por medio de un comunicado, la Comisión explicó que debido al alto impacto de lo ocurrido el pasado 17 de enero en Hidalgo, se generó un expediente de queja, lo cual es un proceso que se realiza de cajón punto 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 por oficio, pues, pero de ahí a que ya se está acusando al ejército, pues ¿cómo? Si todavía no han llegado al punto de achacar responsabilidades. En relación a la Secretaría de la Defensa Nacional, y las demás autoridades a quienes se les ha solicitado información, es preciso señalar que la CNDH no ha determinado ninguna responsabilidad o formulado imputaciones concretas por acciones u omisiones que vulneren los derechos de las personas, aclaró la CNDH, señalando que por el momento tampoco han emitido ninguna recomendación por lo ocurrido en Tlauelilpan, donde la explosión en una perforación clandestina de un ducto de Pemex dejó un saldo de más de 90 personas muertas y una cifra similar de heridas, en su conferencia mañanera del 21 de enero, AMLO aseguró que se recibió una demanda de la CNDH contra la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, por inacción en la explosión del ducto de Tlauelilpan, esto debido a que sus efectivos no evitaron que la gente se acercara al ducto que a la postre explotó. Cabe señalar que el presidente comentó que esa postura de no replegar a los habitantes a punta de fregadazos, que parece que es como varios internautas sugieren que se hubiera abordado el asunto, fue para, precisamente, evitar confrontación con los pobladores. Pues así el asunto. Al respecto, Enrique Guadarrama López, responsable de la investigación por parte de la CNDH, recordó que no es la primera vez que el organismo abre una investigación luego de un evento de alto impacto, como el de Tlauelilpan. Además de que no solo se solicitó información a la Sedena, lo mismo ocurrió con Pemex, la Secretaría General del Estado de Hidalgo, Protección Ciudadana, con el municipio de Tlauelilpan, la Fiscalía General de la República, además de las instituciones de salud involucradas, no estamos prejuzgando sobre responsabilidad, lo que queremos es que se nos provea de la información. Porque lo que se busca, que es el interés general, es que se conozca la verdad, que se, sepa qué ocurrió, a qué hora ocurrieron los hechos, qué circunstancias se fueron dando y cómo fue el esquema de coordinación, hasta llegar a lo que vimos en las imágenes, comentó para proceso. ¡Gracias!